miren arenita esta gordita esta gordita se acuerdan que se había adelgazado despues que pario ahora esta gordita otra vez aqui esta simba de simba quiere que le de cariño quiere caricias quiere que lo rasque quiere que lo rasque quiere que lo rasque parece un leon parece un leon nada mas le falta la melena parece un leoncito parece un leoncito tiene cara de leoncito y arenita que paso simba que paso simba bueno ya tienes el nombre de leon el nombre ya lo tienes la cara ya la tienes solamente te hace falta la melena te hace falta la melena nada mas la melena y arenita amargada arenita tiene cara de amargada no oye arenita que pasa me arañaste arenita yo no se porque arenita ha quedado asi arenita le gusta ahora esta arañando y mordiendo y mordiendo arañando y mordiendo no se porque a ver no se porque tanto cariño que se le ha dado arenita tanto apoyo tanta ayuda que le hemos dado arenita y arenita me araña me araña y me muerde no se porque alguien sabe porque tu sabes porque no tu no sabes porque tu no tienes ni idea estas como yo ni idea ni idea ni idea